Un triángulo perfecto. No están moviendo, ¿verdad? Ahí se van a un triángulo perfecto. Y está abajo, ¿eh? Pero yo veo que no es un avión. No, mi amor. Yo sé desde que estábamos, desde el barrio, desde... ¿Dopuco? ¿La avenida qué? No, mi avión era. Ese de allá abajo. El que se está moviendo ya va a salir de este lado. Mira, ¿ya viste? Sí, allá arriba del departamento. Ah, pues es un avión. ¿Me aprendes? Pero el otro, el que estaba más abajo, no, ese no va a ver. Mami, ve aquí el video. Porque si no, se quedó ahí. El que se quedó ahí abajo. Mira, allá hay otro. Sí, yo no voy a...